Hola gente de YaMovin.com, hoy me encuentro en Malasaña, casi en el centro de Madrid y quisiera mostrarles un estudio para alquiler, así que acompáñenme a hacer el recorrido Muy bien, la entrada, como ven, puerta blindada Ya haciendo un estudio es un espacio más reducido, pero está lo suficiente para poner en este espacio una cama, doble, cabe perfectamente Armario empotrado, de dos puertas, con espacio arriba Dada hacia el interior, así que también tiende a ser un poco más tranquilo Y aquí quiero que vean el ángulo desde donde estaría la cama Vale, continuamos acá, con lo que vendría siendo la cocina Acá tenemos otro armario Tenemos la lavadora Horno Nevera Y hay un buen espacio de almacenaje Arriba, como abajo para las cosas de aseo También Y este sería el otro ángulo desde la cocina Tenemos telefonillo Con videoportero Y acá el recorrido terminaría en el baño Tres piezas, acá el lavamanos El retrete Y la ducha Y acá vemos otro ángulo Listo Y hemos terminado así nuestro recorrido en el estudio ¡Gracias! 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 Y acá vemos la próxima